Alfonsina Hoy, la mujer que retorna del mar. Mucha danza, poesía, música. Este 17 de septiembre, a las 20 horas, esto va a ser en el auditorio, en el hermoso auditorio que tiene la Universidad Nacional de Villa María. Muy lindo, muy ameno, así que por supuesto la invitación está hecha. Y nosotros, aquí en la mañana, vamos a recibir, lo tenemos del otro lado, Daniel Córdoba y Alejandra González. Daniel, bienvenidos, ¿cómo están? Antes que nada, buena mañana. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Leo? Un placer. Gracias por invitarnos, gracias por este apoyo. No, por favor, felices de charlar con ustedes, de interiorizarnos un poquito, por supuesto, sobre esta obra maestra que han presentado, si no me equivoco, en la ciudad de Córdoba, en el Teatro Real y que ahora viene a Villa María. Pero antes de llegar un poquito a nuestra ciudad, cuéntanos cómo fue la presentación en la capital cordobesa. Bueno, la verdad que ha sido muy motivante que nos hayan llamado por segunda vez al Teatro Real, justo el día de la danza, presentando esta obra el día 29 de abril. Y es muy gratificante que cuando haces un trabajo, después comienza a ser conocido, comienza a ser valorado. Y bueno, muy feliz de eso. Y nosotros ya tenemos una relación con ustedes, Leo. Ustedes fueron uno de los primeros que nos entrevistaron cuando íbamos a hacerla aquí en Córdoba. Así que muy feliz de ello. No, nos encanta hablar con vos, Dani, con Ale. De hecho, recién cuando los veía en interno, me acuerdo claramente por sus caras y demás, y me pone muy contento porque yo siempre digo que una cosa es presentarlo en la capital, a nivel un poquito más grande en cuanto a cantidad de habitantes y demás, y salir con el arte que uno ama hacer al interior, tiene por ahí otro sabor, otro gustito. Bueno, Ale, vos conocés mucho, por supuesto, de Villamaría. Creo que debe ser por ahí también doblemente gratificante venir para la ciudad. Pero ¿cómo lo viven cuando salen un poco a girar por el interior? ¿Se preparan de otra manera? ¿Lo toman de otra manera? ¿La cultura del interior por ahí difiere de la capitalina? ¿Cómo es esa vivencia previa a cada una de las presentaciones? Bueno, con Alejandra, cuando comenzamos a trabajar en esta obra, siempre tuvimos el deseo de llevarla al interior. Y da la casualidad o la causalidad que Alejandra nació en Villamaría. Entonces ya hemos ido en varias oportunidades y más allá de lo que significa llevar la obra de gira, hay un añadido que son las emociones de Alejandra, que es volver a su tierra natal, de sus ancestros, de sus abuelos, de sus padres, el lugar donde ella transitó cuando niña. Entonces tiene esa carga emotiva. Sí, es verdad, les puedo compartir que cuando llegamos a Córdoba, porque venimos de haber vivido muchos años fuera del país, empezamos a recorrer un poquito cada punto, no es solamente la capital, porque es conectarse, es conectarse con toda la provincia, lo que conforma Córdoba. Entonces, bueno, Villamaría es un lugar muy identificado, conocido, ¿no?, por haber nacido en esa ciudad. Entonces las vivencias, las vivencias, las emociones son grandes. Enormes. Enormes. Entonces es muy placeroso poder tener esta oportunidad y a su vez que ese lugar nos dé este abrazo, porque eso es muy, porque podría no interesar. Entonces eso tiene mucho valor porque es una conquista, es más un pasito. Nosotros siempre decimos como la tortuga que va caminando lentamente, va conquistando porque tenemos un sueño. Y Alfonsina hoy llevarla a los diferentes puntos, ¿no?, de lo que conforma Córdoba es muy, muy importante. Ahora, Ale, Dani, te consulto, Ale. Nosotros geográficamente, acá en el canal Los Estudios, está ubicado exactamente a una cuadra y media de Plaza Centenario. Y si yo te nombro Plaza Centenario, ¿te trae algún recuerdo a vos, Ale? ¡Guau! Sí. Es el lugar donde ella caminaba cuando niña. Es el lugar donde jugaba con sus amiguitas, donde aprendió a caminar. Entonces por eso es que está emocionada y ahora cuando la transitamos, cuando cerramos esto de esta oportunidad de llevar a Alfonsina a Villa María, también caminamos por esa plaza donde ella jugaba cuando niña y la vimos muy iluminada. Está preciosa la plaza, mantiene toda esa magia, ¿no? Porque justamente era el caminar con mis papis que me llevaban a la plaza a tomar aquel helado en frente de otras casas que pude reconocer. Hay cosas nuevas, está muy bonita, obviamente. Ir caminando desde esa plaza con todas las otras calles, ¿no? He encontrado una panadería también. Era muy peculiar de ir a hacer las compras y entonces es muy difícil de escribir con palabras. Es muy emocionante. Bueno, primero agradezco que puedas compartir con nosotros, Ale y Dani también, sus emociones. Para la gente que nos está viendo en la ciudad o en la vecina Villanueva o en el interior de la provincia, ya vamos a repasar bien detalles de la presentación. Ahora las claras, ya no más, por su gesto y por su cariño que le tienen a nuestra ciudad y la importancia que es para ustedes venir a Villa María. Y puntualmente hablando de eso, en un preámbulo sin ningún tipo de spoiler, que la gente se sorprenda, por supuesto, el día de la presentación, cuéntenos un poquito de qué trata, de qué va Alfonsina hoy, lo que vamos a poder ver en el auditorio de la UNBM aquí en Villa María. Y lo que vamos a ver con Alfonsina es un poquito de la magia que ella tuvo en la poesía, toda esa intención que de alguna manera refleja el amor, el desamor, la alegría, los sueños, el deseo, la felicidad, el atrevimiento, el enfrentarse a la vida. Vamos a presenciar una obra en la cual toca los temas de la mujer, de la vivencia de la mujer, del sentir de la mujer, de ese mundo tan interno que lo podemos traer hoy con Alfonsina por el simple hecho de que está absolutamente actualizada. Si esto lo hubiesen escrito ahora, realmente sería una maravilla. Lo escribieron en el pasado, pero está perfectamente ligado con el hoy, con el despertar de la mujer. Entonces vamos a ver, a través de la danza, a través de la música, a través de la poesía, un acontecimiento escénico muy bonito. Entonces eso es lo que pretendemos nosotros, acercarnos a la gente compartiendo esto que nos propuso Alfonsina a través de estos tres, esta triada, digamos, llevar la escena y que la gente se emocione, esté contenta, se divierta y viva la magia escénica de lo que puede ser una poesía en la escena. Claro, es una manera de llevar al escenario la literatura y poder conquistar el incentivo para que los jóvenes se acerquen a la lectura. Es muy importante y a través de lo visual creo que es una herramienta que tiene un gran potencial. Entonces, como es una obra apta para todo público, de repente un niño puede que no entienda el contenido de la poesía, pero sí lo visual, ¿no? Lo visual tiene atracción. Y de esta manera poder hacer esa conquista a través de la literatura escénica. Bien, ¿eh? Ale, Dani, queremos agradecerle mucho la amabilidad para dialogar con nosotros. Dile, ¿podemos poner el flyer para repasar días, horario y demás? Para que la gente también pueda sacar sus entradas, para que pueda sacarlas con tiempo también. Esto va a ser en el campus de la UNBM. No sé si lo han visto desde el centro por Boulevard España la prolongación. Van derechitos. Ya ahora se llega automáticamente en cuestión de segundos, te diría, al campus. ¿Tenemos el flyer? Dile, ¿lo tenemos el flyer? A ver si lo tenemos ahí para poder mostrarlo. Ahí estamos, ¿eh? Alfonsina hoy, aquí está, 17 de septiembre, 20 horas, la entrada general, 2.500 pesos, ¿no? Esta es la entrada general, ¿no? El valor es un regalo para la ciudad porque hemos tenido el apoyo inmenso de la universidad. Estamos muy agradecidos a la universidad y también a todas las personas anónimas que también han aportado, que han creído en nuestro trabajo. Entonces, estamos muy agradecidos a esas personas. Hemos tenido un gran apoyo de ustedes, de la gente que no se ve, de las instituciones y también de nuestros colaboradores que lo podás ver en los flyers, el diario de Villa María, el alfil de Córdoba y todos los otros asociados, ¿sí? Que están colaborando. Entonces, estamos muy contentos con todo este apoyo que han creído, ustedes también han creído en este trabajito que estamos haciendo, pasito de tortuga, pero vamos avanzando. Así que, muy feliz de todo el apoyo de ustedes y toda la gente que cree en nosotros. Y el 14, Leo, tenemos un conversatorio que va a ser en la extensión de la universidad y va a ser a las 10 de la mañana para comentar un poco el proceso de Alfonsina, no la obra, sino cómo fue el proceso que puede ser interesante para los jóvenes también. Bueno, esto va a ser en Santiago del Estero 1365. Santiago del Estero 1365, en el Instituto de Extensión, el conversatorio y la presentación en el campus en el auditorio. Quiero agradecerles, Dani, Ale, la verdad, me encantó volver a charlar con ustedes, a dialogar con ustedes, a compartir un poquito la presentación y también algunos que otros recuerdos. Nos encanta que vengan por Villa María y bancamos siempre todo lo que hagan. A la distancia, un abrazo enorme. Fantástico. Un gran abrazo y estamos en contacto cuando estemos por allá, así que están invitados. Nos esperamos. Ahí estaremos. Gracias, Dani. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Alfonsina, hoy, que a Villa María feliz, la verdad, hablar con Ale, hablar con Dani, dos grandes personas, la verdad, que siempre es grato poder charlar con ellos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.